Buenas tardes amigos, aquí estamos, amigos de Espuelas y Caballos, aquí los saluda su amigo el Vaquero Ruiz, ya vamos rumbo al primer aniversario de los Ranchos Potrillos, por ahí en Jamuá, Betamulipas, a ver, ahí va a haber cabalgata, jaripeo y bailongo por ahí, y totalmente gratito todo. Y agradecemos a mi compañito Carlos Aguilar por ahí, que va a ser su primer aniversario, y si vamos para allá también, a grabar todo ahí, a hacer unas tomas por ahí, de la cabalgata, jaripeo y bailo por ahí, y totalmente gratito. Saludos. Algunos centímetros más tarde. A ver, Choy, dale, Choy. Un, tres, dos, uno. ¿Qué tal amigos que siguen la página de Espuelas y Caballos? Los invitamos hoy a Jamuá, al primer aniversario del Rancho, el Potrillo, de mi compadrito Carlos Aguilar, donde estará, donde habrá una cabalgata. Esto no era parte del trato. El gata hoy, hoy en la tarde, a partir de las dos de la tarde, después de ahí nos vamos a un jaripeo, con las mejores montas, y de la noche grandioso baile, con los dorados de Villa. Así es que los esperamos en Jamuá, en este bonito rancho, el Potrillo, de mi compadrito Carlos Aguilar. Los esperamos amigos, que siguen la página de Espuelas y Caballos, a nombre de mi compadrito Juan Rogelio, titular de esta página. No, pues si quieres tú graba, güey, yo mejor me pongo a manejar. ¡Ja, ja, 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 ja! Si le voy a chezo también, que me hace batallar. Le pongo yo la carreta, y no la quiere cargar. También se pone esos moños, y me empieza a renegar. Rebuna, rebuna por aquí, rebuna, rebuna por aquí. ¿Eh? ¿Cómo estamos, comparitos? ¡Ja, ja! Mire, nomás, el poney al 100%, mi compadre, ya va bien montado. ¿Olo? Ay, pues, nada falta que se alborote también, mire nomás. ¿Ya listo, compadre? Ya. Llevan para la cabalgata. Ya. Primer aniversario del potrillo ahí, la ganadería. Mire nomás. Oiga, si aguanta, compadre. ¿Eh? Oiga, estaba más chiquillo usted, ¿no? Ya creció, compadre. El muchacho, no creció el poney, pero el muchacho sí. Compadrito, ¿ya listos? Ya. Está bueno, ahorita le seguimos ahí, vamos para allá. Ándale, pues, mire nomás. Primer aniversario del rancho del potrillo. Apenas va a empezar la cabalgata, oiga, acá andamos. El Ari, Magri, Ari. De todos, a ver, por ahí en la noche. Está bueno, aquí el Ruiz. Ahora le necesitamos. Mire nomás. Ahí vamos para la cabalgata. Ahora sí que acá desde San Lorencito. ¿Cómo se llama San Lorencito? Creo que sí. Se llama así el lugar donde vamos a ir. Un ejido para acá. Y ya le damos para regresar acá. Toda la cabalgata ir transmitiendo en vivo. Dios lo bendiga mucho. Y arre porque se alcanza. Rebuna la burra de mi compadre. Que bien me hace batallar. Rebuna, rebuna, rebuna aquí. Rebuna, rebuna, rebuna allá. Rebuna la burra de mi compadre. Aquí vamos llegando ya. Mire nomás. Aquí está en la plaza. Oiga, si va a haber harta gente. Mire nomás. Calles empedradas, calles bonitas. Aquí te vas por este lado. Ahí está en medio de los dos postes. Ya hay harta racita. Mire nomás. Mire nomás, eh. No, ahí está la música del grupo reno, oiga. Yo aquí me bajo para irme. Voy a hacer corte. Ay, carnejo. Están gorditos, oiga. Micrófono, lo que diga, Chuy. Dile que le diga. Y acá ya poniéndose alistando, mi compadre. Mire nomás, eh. Poniéndose las chaparreas para cabalgar, oiga. Oiga. Primero aniversario del potrello. Unas palabras para mi compadre, oiga. Bueno, pues muchas felicidades para mi compadre, Juan Carlos Aguilar. Y dos lugares, muchos años. Y muchas felicidades por este evento. Y aquí estamos de Palmillas, Tamaulipas. De Palmillas, Tamaulipas, ay, divina. Un ejido en especial o de mero Palmillas. De mero Palmillas, Tamaulipas. Sí, señor. Y ahí los esperamos el próximo sábado. Vamos a tener una coleadera, si Dios quiere. ¿Allá? Ahí en el dios de charro, el caballo rocillo. Ah, mire nomás. Ahí estamos para servirle, mi amigo. Ah, dile, pues qué bueno que digo la invitación, porque va a haber cobro o algo, o es libre. No pasa que lleguen ahí. Claro, que se divierta, lo que quiere es que se divierta la reza. No pasa. ¿Va a haber coleadera o qué más? Va a haber coleadera y jaripeo. Ah, ¿en dónde me lo dijo? En el lienzo de charro, el caballo rocillo, y al llegar a Palmillas, a mano izquierda, hasta llegar a Palmillas. ¿Es en el lienzo de Palmillas? Exactamente. Ah, mire, a orilla de carretera. A orilla de carretera. Oiga, pues no hay falla. Para la gente que está escuchando aquí, oiga, quiere divertirse, quiere ver jaripeos, quiere ver coleaderas, ahí se va, oiga. Primeramente, ahí nos echamos la vuelta, don. Esperamos, ándele. Ahora sí, compadre, ¿y me dices su nombre? Sí, Cecilio Camacho Ríos. Ándele, pues. Y arre, arre, porque no se alcanza. Eso, señores. Y mi compadre lo agarre a acá, oiga. Dicen como las muchachas se ponen las enaguas y todo, pero un ranchero se pone, oiga, las chaparreras para cabalgar. Así es. Bien, ¿cómo se llama, compadre? Juan Carlos Alonso. Ándele. Y se dejó venir, oiga. Así es. ¿Les dije que el toro se busca esta de aire? ¿Eh? Ahorita nos vamos a trepar también. Nos vamos a trepar por acá. Miren nomás, las muchachas, este, lo están diciendo adiós. Primero aniversario del potrillo. ¿Eh? Aquí está, ¿verdad? Miren nomás. ¡Aguilar! ¿Eh? ¡Aguilar, eh! ¡Qué bonita, mira nomás, qué bonita cosa que está aquí, esto que está aquí. ¡Ah! No, es cierto, qué bonita las muchachillas que están. Miren, compadre, ¿eh? Llejón, bienvenido. Compadre, pues vamos a llegar. Compadre, primer aniversario del rancho del potrillo, compadre. Así es, viejón. Bueno, gracias, Juan Rogelio. Bienvenidos, esta es tu casa. Vamos a irnos al rancho del potrillo ahorita, viejón. Gracias, te lo agradezco bastante a toda tu gente que viene contigo. Bienvenidos. Es el primer aniversario del rancho del potrillo. Este, no se dice fácil, pero lo hemos logrado, viejón. Aquí andamos, mira, ahora... ¿Dando sorpresas, compadre? Eso es lo que iba a decir. Mire nomás, mire nomás. Ahora andamos en el toro, el federal de caminos del rancho del potrillo. Con el federal de caminos, mire nomás, eh. Oiga, si es mansito, mansito, mansito. Sí. No me topetea ni nada si me pongo aquí. Nada de eso, viejón. Oye, no me va a aventar. ¡Pum! No, mire. Mire, ya me acerqué, mire. Sí, mire. Sí, mire. Dicen que cuando los caballos se bajan las orejas es porque está acá, aguas. Pero este no, ¿verdad? Bienvenidos, canijos. Aquí estamos y apenas vamos a dar inicio a esto. Así es, totalmente. Invitación a la gente, compadre. Todo totalmente gratis en el rancho del potrillo. Vamos a tener hasta la una de la mañana harta vigilancia para toda la gente que nos está viendo. Hasta Dallas, Texas, a mi hermano Oscar Aguilar, patrocinador del amigo... Ah, sí, así es. ...y caballos, viejón. Allá el buen amigo Saúl Camacho, hasta San Luis, Missouri, viejón. A Nino Aguilar, mi carnal. Mandamos un saludo. Y aquí, y como dice mi compadrito, arreglo que nos alcanza. Arreglo, a ver, vamos a ver, compadre, cómo irá. Mire, mire, mire nada más, eh. Mire nada más, eh. Dando sorpresas siempre, mi compadre. El primer Toro Cebu, el único en Tamaulipas, mire nada más. Eh. Ahí está, mire nada más, eh. El grupo Reno, les dije que iba a estar el grupo Reno aquí tocando, mire nada más. Ah, ja, 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 ja. Y el siete cuartos de alzado, ahí corre. El retén del ejército mexicano, ahí está Rancho El Potrío. Ándele, ahí es la ubicación. Ahí es la ubicación. Y mire nada más. Y pues todos, completamente, no solamente, cero hieleras. Estamos encarados solamente al público que va a acompañar, cero hieleras. Póngase otra vez también este, pa' que ahí también, pa' que también alcance ahí en la cámara. Órale, claro que sí, pues ahí estamos mandando la ubicación. Me sentí como en la familia peluche con este micrófono. Ahí, claro que sí. Mi compañero Juan Ramírez Ruiz, Spuelas y Caballos, por ahí. También inmortalizando este bonito evento. Y como les comentaba, por ahí en la ubicación, es pasando, pasando el retén de los que vienen de Ciudad Victoria. Pasando el retén militar a mano derecha, a un ladito del hotel, el hotel de Mariposa. Está un coche ahí afuera estacionado, ahí mero. Ahí puede entrar completamente antes del evento. Estaremos trabajando desde este momento hasta la una de la mañana. Con excelente música, montas, regalos, concursos, sorpresas y mucho más. Solamente, cero hieleras. Les encargo bastante, cero hieleras. Completamente gratis la entrada. Solamente se les encarga por ahí, cero hieleras. Eso, así que pues, el que guste venir y acompañarnos. Ahorita vamos a empezar ya el recorrido de la cabalgata, alrededor del convivio. Y más de rato por ahí, lo que es el Jaripeo Ranchero Profesional. Tiene el escuadrón elegante de toda Tamaulipas. Y se presenta la ganadería Rancho El Botrillo con todos sus ejemplares. Así que pues, ya lo saben, la invitación para que nos acompañen en un momento más por ahí en Rancho El Botrillo. Estamos a punto de partir de aquí de San Lorencito. Así que, avanzamos, continuamos. La excelente música de Reno, que hoy está poniendo en el marco musical. Y hay tren café, mis comadres, hay tren café, miren. Qué bárbaro, ¿sana cruz o qué? Pensé que se le iba a tirar un paso acá, no vamos a salir de allá. Ahí está el grupo, miren nomás, como les dije que vamos a andar por acá. A ver, quedárame con este. Compadre Rogelio, pensé que me iba a salir un canje. Oye, ya me hice ni este, no vamos a sacar un poco de otro. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, desde... Córtale y vuelve a comenzar. Aquí estamos, ahora sí que desde San Lorencito, aquí lo que es aquí en el Rancho El Potrillo, oiga. Primer aniversario, lo que se va a hacer es esta cabalgata, jaripeo y baile. Y vamos a dar la vuelta ahorita con toda la gente, venganse pa' acá, oiga. Miren nomás, vamos a empezar con los de acá, están los de acá, de este lado. Vente pa' acá, vente pa' acá. Vamos a darle... Comparito, listo, miren nomás. Es lo bonito de las cabalgatas, la juventud, oiga. ¿Cómo se llama usted, compadre? José. ¿De dónde viene? De Palmillas. De Palmillas, Tamaulipas, se va a venir pa' acá, miren, mi compadrito. Arturo. Arturo. De Palmillas. De Palmillas, Tamaulipas, también, oiga, mi compadre. José Lugo, de Palmillas. Ah, miren, por la raza de Palmillas, que se vino también pa' acá, pa' acompañar a mi comparito Carlos Aguilar. Y pues, para el primer aniversario del Potrillo, oiga. Es todo, compadre, aquí andamos, echenle ganas. Y ahorita nos vemos ahí en la cabalgata. Ahorita les tomamos fotos, hay que tomar fotos. Ya les tocó obligar a Alejandro. Vamos pa' este lado de acá, miren nomás. Vamos a acá de este lado, las muchachas y de las muchachas. Oiga, y usted no podía faltar, oiga, no podía faltar. ¿Cómo estamos? Estamos muy contentos, muy agradecidos por, mucha bendición que esté toda la gente aquí acompañándonos. Qué maravilla y más que bendecidos. Y agradecidos con toda la población por acompañarnos. Aquí estamos acompañando. Desde Matamoros estamos. Matamoros, ¿es la primera vez que se trepa el caballo? La primera vez que se trepa el caballo. Irina, ¿cómo siente la primera vez? Ay, mucho miedo. Una jinete 100% de a caballo. Que por cierto, hay cumpleaños en enero. Enero, ahí, bueno, también es una cabalgata. Y pues muy bonito y 100% de veterinaria. Puro cuerno largo, esa es la clave, chingado. Ay, sí señor. Y aquí estamos, Andrés. ¿Cómo se llama? Diana Portales. Diana Portales, su primera vez en caballo, miren nomás. Es buena maestra. Ah, es maestra. Ah, no, tiene buena maestra, si así es cierto. Sí, miren nomás. Andrés, bendiciones. Andrés, bendiciones. Y acá estamos, miren nomás. Que acá estamos, miren los chavalones. ¿Qué opina usted del Rancho El Potrillo? ¿Qué opina? Dice que opina muy bien y todo. ¿Qué más opina usted? La otra. Oiga, Rancho El Potrillo. ¿Ustedes qué son amigos, familiares? Amigos. ¿Amigos de usted? Soy la hija del señor. Ah, la hija del señor. ¿Cuál señor? Juan Carlos Aguilar. ¿Qué le quiere decir a su papá por Rancho El Potrillo? Que siga procesando el Rancho El Potrillo y siga mucho mejor. Eso, eso. Oiga, ¿y él es el potrillito o qué? ¿Qué quiere decir a su papá usted? Está chiquitillo todavía. Miren nomás, oiga, pues, canta gente se vino por acá, mi compadre. Vente, vente. ¿Cuándo es así para que cortes? Pues, pues, muchas felicidades a Rancho El Potrillo y a su cumpleañero. Y que, pues, Dios lo bendiga y que siga cumpliendo muchos años más. Eso. ¿Cómo se llama usted? Michelle Nava. ¿De dónde es? ¿De aquí de Jomueve? Eso es todo. Gracias. Hoy nomás, de aquí vamos ya al Rancho El Potrillo, compadre. ¿De dónde viene usted, compadre? De Jomueve. Agárralo, agárralo, compadre. ¿De Jomueve? Sí. Sí. Salud, ¿a quién, compadre? Para... Agarre el micro. ¿Para quién será? Que usted diga. Para... ¿De una? Sí. Saludito hasta la red, compadre. Sí. Saludos. Saludos. Saludos, saludos, compadrito. Aquí. Pues, gustando de esta bonita actividad. Porque es la cabalgata, compadre. Así es. Es un gusto andar arriba de un caballo. Eso es. Ahí estamos. Todo un placer. Ricardo Cruz. Eso es. Ahí estamos, compadre. Muchas gracias. Es todo, compadre. Mi compadre que viene por acá. Mucho lente, compadre. Ah, sí. Oiga, pues ya venimos. Primer aniversario del Rancho Potrillo. No, pues está bien. Aquí andamos. ¿Ahora de dónde? ¿De aquí a dónde vamos? ¿Salimos de dónde? De San Lorencito. ¿Y vamos pa' dónde? Pues pa'l rancho. ¿De Palmillas? ¿De Palmillas? De Palmillas. De Palmillas. De Palmillas. Ahí estamos, miren nomás. Yo creo que fue una mala elección andar grabando con el micrófono. Porque no me la voy a acabar, miren, miren. Comparitos, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Pues el día de hoy queremos felicitar a nuestro amigo Carlos Aguilar, verdad, por estar cumpliendo ya un año en su proyecto. Y pues deseamos que en todo le vaya bien. Aquí estamos haciendo presencia al grupo de cargantes Siete Leguas. Eso, chico. Así ha sido. Compadre, ¿qué oído? Pues ir, agárrele aquí, compadre. Unas palabritas. Ahorita, bueno, no quiso hablar, mi compadre. Mi compadre sí habla. Ahí te deje tantito la cheve, compadre. Espera, espera. Vamos a echar cheve. Compadre, ¿cómo andamos, miren? Bien pedos, como siempre. Anda crudo igual que yo. Bien crudos. ¿Qué vamos a tener la calza y la misma camisa, compadre? Somos del mismo grupo de cabalgantes. ¿Qué ha habido? Ya, un aniversario de Rocho Potrillo. Mi amigo Carlos. ¿Unas palabras pa'l? Ah, pues, muchas felicidades. Hay que hacer esto más seguido. El ambiente y todo el borrote. Y te faltó tu caballo, compadre. Cuando vengas a jamar, te voy a prestar uno. Eso, claro que sí, oiga. Si me ocurran andar con el micrófono, me va a estar peor. Es que yo soy perro caballo, compadre. ¡Asa! Hay un salud pa' Juan Rogelio. Gracias, gracias por acompañarnos, eh. Acá andamos, compadre. Ya apenas empieza la fiesta. ¡A huevos! Eso. A ver, una dama de a caballo, oiga. ¿De dónde viene usted, oiga? De aquí, de Ahumave. Ah, vean, dile, pues. Y pues, se vino a divertir, oiga. Sí. ¿Ya tiene tiempo cabalgando? Bastante. Sí, qué bueno, qué bueno. Y aquí viene disfrutando esta bonita cabalgata. Sí. ¿El primer aniversario del Rancho del Potrillo, oiga? Sí. ¿Unas palabras pa'? Muy bonito y pues, que muchas gracias por la invitación. Dile, pues. Ya dijo, eh. Ahí estamos. Compadre. Amigo. Rancho del Potrillo, compadre. Rancho del Potrillo. Arriba, aquí, saludos pa' los amigos. Aparte de sus compas, Jesús Díaz. De Tula a Tamaulipas, compadre. Eso chingado. Arriba, Tula. Eso chingado. Aquí andamos. Aquí andamos, saluditos. Hola, ahí se trajo. Y está bien peluchento, oiga. Ah, pues es que tenía frío. ¿La tenía guardadita, oiga? Sí, pues hay que sacarlo. A tratar unos días. ¿Cómo? Cuando hace frío, los caballos se protegen, compadre. Para eso le ayuda la peluqueta. Ellos solitos, eh. Ah, claro, claro. Salud. Salud. Compadrito, mire nomás. No podían faltar los compadres. Ah, claro. ¿De Juana, compadre? Claro que no, pues aquí estamos. La verdad que sí, sí cayó una poquita y bastante frío, gracias a Dios. Y aquí andamos, nos vinimos aquí con el presidente de la cuadra. Sí, creo que sí, compadrito, oiga. Ahí un saludo. Un saludo aquí desde Miquiwana, Tamaulipas, presente. Acompañando al amigo Juan Carlos Aguilar. Cuadra los camarones, presente. Pues ya un año, compadre, ¿qué le quieres decir unas palabras, compadre? ¿Usted qué? Es el principal, usted, compadrito. No, pues. Que va en medio, su suegro, oye, para que diga el presidente de la cuadra. El presidente, sí, no, pues la verdad que estamos muy agradecidos. Y, pues aquí andamos echándole ganas. Al pasito, pues ya teníamos ratito que no salíamos. Pero, pues, vamos con muchas ganas aquí. ¿Y las damas no pueden faltar de lo que es de Miquiwana, compadre? Ah, no, claro que no. Aquí andamos. Oiga, tengo venido, es 100% de caballos. Sí, claro. La culpa es él, él, él. Sí, aquí andamos desde los 10 años que tengo aquí en este gusto. Gracias a Dios. Y aquí presentes con el amigo Juan Carlos Aguilar. Y, pues, es un gusto andar en estos trotes. Invitando a la gente que se encuentran en una de las caballatas, oiga. Sí, pues sí, es lo bonito de andar a caballo, que uno conoce amigos y ahí se va haciendo amigos cada... Pues, verdad, en cada cabalgata se hace un amigo, se podría decir. ¿Y no podía faltar representando lo que es de Miquiwana? Sí, aquí andamos, gracias a Dios. ¿Cómo se llama? Camila Rosas. Camila Rosas, diga, pues, dásela a mi compadre que está por acá. Vamos aquí, igual, echando hartas fiestas que ya se falta con esto, pues, nunca había habido nada, pero de Miquiwana aquí estamos presentes. ¿Quién, compadrito, tu nombre, compadre? Edgar Eduardo Cruz Lumbreras. ¿Puro Miquiwana? Porro Miquiwana. Y arre. Y arre. Esa chingos. Pues, aquí vamos, mire, aquí va la cabalgata, cuadros camarones. Compadrito, mire nomás, sí, no podía faltar. ¿Qué andamos? Agarra el micrófono, compadre. ¿Qué andamos? Saludos. ¿Qué, compadre? Miren, mi caballo, compadre. Saludos, saludos para espuelas y caballos. Y arre porque nos alcanzan. Compadre, una felicidad, mi compadre, mi más aniversario. Muchas felicidades para Carlos Ayala. Mire, mire, estaba bailando el caballo. ¿Aquí andamos? Oye, como que me está gustando para el rato cantar en él. Ah, bueno, aquí está. Mirelo, mirelo. Ya digo, compadre. Miren nomás, eh. Mire. Qué chulada, miren nomás. Y ahí viene toda la hilera de carros. Compadrito, ¿cómo andamos? Dígalo, dígalo. Unas palabritas para primer aniversario, compadre. Pues muchas felicidades y que no sea solamente un año, que sean muchos años más. Lo que mi compadre Carlos Aguilar, este, siga disfrutando de este tipo de eventos. Ok, enhorabuena y que todo salga bien. Después sigue el jaripeo. Sí, en la monta de toros, creo que palo encebado, la chiva no sé qué, colgada. Este, ahí va. Todo gratis y lo más importante, familiar. Así estamos. Aquí estamos, aquí estamos, Juan Villanueva, aquí apoyando a mi amigo, Carlos Aguilar. Saludos, compadre. Saludos. Acá están, compadre. Miren nomás, ahí estamos. Miren todos los carros, miren. Ya se quedaron atrás, mis compadres. Los de Palmillas llegaron y apenas ya estaban. ¿Qué les pasó? Yo pensé que eran en la punta, miren nomás. Ahí va el pony, ahí va el pony, ahí va el pony. Es cabrón, el cabrón, eh. Una cuadra parientes. Cuadra parientes, compadre. De Monterredondo. ¿Cómo de dónde? De Monterredondo. Monterredondo, compadre. Ándale, saluditos, compadre. Miren nomás, eh. ¿Qué dice? Ahí venían ahorita en la cabalgata y miren. Aquí vamos. Ahí va la cabalgata. Vamos a darle. Y arre porque nos alcanzan. Miren nomás, eh. Rogelio, saca la boca. Saludos, saludos. Pues ahí viene lo que es ahora sí que Rancho El Potrello, oiga, su gente, su a caballo, lo que es ahora sí, puros hermanos de a caballo de Palmillas, de Tula, de Jaumabe, pues se dejaron venir. Ahí viene Rancho El Potrello, oiga. Ya nos vamos ahorita para lo que es, ahorita nos va a empezar el jaripeo. Felicitando a mi compadre Carlos Aguilar, por ahí a su carnal, que fue el que nos patrocinó, después las y caballos. Ahorita por ahí voy a poner su nombre, también a su esposa. Y les mandamos muchos saludos. Y ahí viene mi compadre Montano El Toro, oiga. Único toro que existe en Tamaulipas, Cebu, y yo no sé en cuántas partes más que viene en cabalgata. Aquí estamos. Se los bendiga mucho. Y arre porque se alcanzan. Comparito, ¿cómo estamos? Saludos, saludos. Bien nomás, eh. Bien nomás. Aquí va Grupo Reno, oiga. Grupo Reno. Y ahí va el cachorro de león. Saludos, compadre. Saludos. Bien nomás. Para cualquier evento social. Diferente. Diferentes estilos. Diferentes canciones. Diferentes de los días que me voy a poner en un correo. Es por ahí. Así que suena bonito. Se llama y dice... Ándale, ándale, ándale. Eso. Saludos. Estad de Tamaulipas, llegado en Nuevo Laredo. ¡Bueno! ¡Uh! Y a la vigua y la potranca, están en el corridero. Vamos a verlas pasar, a ver cuán llega primero. Música Y a la vigua y la potranca, están en el corridero. Había quien se arrancara. Era la cosa del día, cuando al principio la fiesta. ¡Oye nomás! Grupo Reno, venga. Con el ranchero, chocaza, depositaron la cuesta. Pero nadie se esperaba, una carrera como esta. ¡Saludos, camarera! Y a la vigua y la potranca, se arrancó, hasta el tiempo, malvada. Y a 10 pesos de momento, el aliento era la mala. Miren nomás, mi compadre Carlos Aguilar, ahí montado en ese toro, se vuelga. ¡Mancito, miren nomás! ¡Uh! ¿Qué estás tomando, oiga? ¡Agua! ¡Ay, pensé que era tequila, miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la foto! ¡Mira la foto! ¡Mira nomás! ¡Ahí va la foto del resguardo! ¡Aguanta! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 hoy no más todo lo que provoca mi compadre carlos aguilar mire ya ve compadre y ahí está la raza la gente de a caballo el patrón mismo desde el sur de nuevo león pasando por tamulipas al estado potosino transmitiendo su visita y entre espuelas y caballos arriba a mi tamulipas por las heras de mi padre me corre la sangre también como a mi hijo y el tinaco no sé qué me dieron a ver si no me pongo todo loco el que mi madre me pongo porque sabe que eres un hombre fiel ay pues aquí tengo sed gracias a Dios y a mi padre y que yo he heredado ser niño como él yo he heredado vivo como mi padre soñó y si ojo tampoco riqueza la sangre de indio es algo el mejor que me dieron que me dieron agua loca yo quiero tener sed de agua normal mire compadre oiga porque no me le den al toro viejón si verdad porque si no sea loca mire el toro mansito es el único en tamaulipas compadre de cebu si es primeramente viejo de la raza cebu americano mire mansito mansito se pueden tomar fotos las muchachas los chavos claro que si mire para ahí va a haber fotos si lo agarran fastidiado ahí se los haiga jajaja de un brinquito los avienta para no pero es mansito es mansito es mansito juerro para todas las muchachas la gente que quieren tomar fotos recuerdos del rancho El Podrillo andale compadre puros amigos pura familia toda la gente que se dejo en ir aca puros cuernos largos esa chique eso jajaja que nada mas compadre aqui vamos aqui andamos pero solamente estamos animando y por ahi sigue llegando o le decía puros amigos y pura familia aqui en mi compadre que nos salve pura familia Aguilar aqui no asi que desde Palmilla hasta Amolipas compadre eh puro Palmillas compadre es todo compadre oiga pues un aniversario ya para todos de muchos oiga y ahi vamos andale es todo vamos a ver nos vamos a complacer saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan y a 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 Gracias.